¡Suscríbete! 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 ¡Boo! ¡Boo! ¡Suscríbete! ¡Tienes que en arriba no muezo! ¡Este es la última marether! El problema de nosotros no era pelear con la historia Porque no teníamos nada que hacer ahí No era pelear en lo físico El problema de nosotros era el balón Colombia tenía jugadores grandes, veloces y con goles Tenía rincón, astrilla, arranca otra vez, astrilla El seleccionario local acaba de caer frente a Colombia por 5 a 0 Jugamos como 17 partidos y nos perdimos Y nos perdíamos y nos perdíamos Y volvimos y me decían, Pacho, ¿verdad que nos van a quebrar la papaya del mundial? Cada historia tiene su relato Experiente Fútbol Si quieres comenzar el fin de semana con un plan bien intenso Este show es para ti WWE SmackDown Todos los viernes en vivo Fox Sports 2 Todo pasa Los jugadores Pasan los técnicos Los dirigentes Pero hay momentos que son eternos Recuerda vivir las consagraciones inolvidables que quedan para siempre en la historia grande del fútbol argentino Estudiantes Estudiantes Tratará de volver a pasear su mística copera por Brasil El fincha visita Atlético Paranaense Con Mebol Libertadores Cuartos de final Partido de ida Mañana En vivo por Fox Sports Amstead Todos unidos por una misma pasión Son jóvenes muy... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!